Y en el Congreso de la República inicia la discusión de la ley estatutaria a la educación radicada por el gobierno, por lo que el presidente ha hecho un llamado a los congresistas. David Parra, buenas tardes, cuéntenos qué dice el mandatario. Lady, ¿qué tal? Un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues le cuento que el gobierno nacional busca que este ambicioso proyecto tenga luz verde en el Congreso de la República. Es por eso que le ha extendido un llamado a los congresistas para que aprueben la gratuidad en la educación. En el siguiente informe, los detalles. Este martes se inicia en la Comisión Primera de la Cámara los debates del proyecto de la ley estatutaria de educación que busca elevar la educación en Colombia desde los cero años hasta la educación superior pública como un derecho fundamental. Por lo que el presidente Petro invitó a los ponentes a defender la gratuidad de la educación. Hoy quieren quitar del proyecto de ley estatutaria de la educación el que sea un derecho fundamental. Le solicito al Congreso aprobar la educación como un derecho fundamental. Solicito a los ponentes incorporar la gratuidad universal de la educación pública hasta la educación superior incluida. El proyecto radicado por el Ministerio de Educación reúne los elementos de diferentes sectores sobre el derecho a la educación. La iniciativa del gobierno promueve la garantía del derecho fundamental hasta los seis años.